Bueno, como siempre, llevamos historias muy interesantes a ustedes que siempre nos motivan a buscar esos testimonios de vida, lo principal, ¿no? Porque lógicamente, como siempre, nosotros hemos dicho que todos tenemos una historia que contar. Y el día de hoy, nuestro invitado nos hizo viajar 3 horas 30 minutos aproximadamente desde la ciudad de Miami, aquí a Orlando, en el mismo estado de la Florida. Y es descrito entre sus amigos como cómico, jodedor, chilero, y una persona que en realidad es muy fácil de querer, de comunicarse con él. Para mí es un privilegio tenerte aquí, Sergio Vendaña, pero yo creo que cuando la gente dice Sergio Vendaña, como ¿quién será ese? Pero cuando dicen Caranera, ¡ah, sí, sí, sí! Eso te iba a decir, porque Sergio Vendaña es mi papá, Sergio Vendaña es mi hijo mayor, y Sergio Vendaña es el servidor. Entonces yo creo que es más directo, Caranera y Apú. O sea, pero ¿cómo nace eso lo de Caranera? O sea, por eso, bueno, diferenciarte de tus demás familiares, un sello que alguien te puso cantando. Pues fíjate que sí, de hecho, para hacerte corta la anécdota, ese apodo vino de un amigo, yo tenía un amigo en ese entonces, bueno, digo que tenía un amigo porque con la separación pues ya dejó de ser mi amigo, pero siempre estamos en el recuerdo. Y estábamos reunidos en un lugar allá en Managua, en un restaurante ya desaparecido, se llamaba El Quelite, me acuerdo. Trabajábamos de jueves a domingo ahí, todo el grupo era de León, los músicos éramos de León. ¿En ese entonces, en ese papá, con qué grupo estaba? Bueno, fue un grupo armado, fue un grupo que de repente, el grupo de planta de ese lugar se fue y entonces teníamos en ese entonces a Cándida Cortés, una amiga de León, muy buena, linda gente, cantante también. Entonces Cándida comenzó a reunir a los músicos en León, reunió a Martín Cortés, que es hijo de Simeón Cortés, en paz descanse de Don Simeón, Martín Cortés, Heriberto Tellería en el piano, estuvo Iván Solís en el otro piano. El doctor Alan Benavides, que también está acá en Miami. O sea, la mayoría de León. Todos de León, todos de León. El Erwin, que es el amigo que te digo, el cabito, que es donde vino el apodo, en las congas, quien se me falta ahí. Y bueno, una muchacha, Johanna, creo que se llamaba, de Chinandega, que cantaba. Entonces, formamos, ella hizo el grupo y nosotros trabajábamos de jueves a domingo en el Quelite. Pero, un día anterior de que yo viajara al Quelite, andaba chapodando. O sea, un tío compró un terreno y necesitaba limpiarlo. Entonces, yo le dije, yo lo hago, no se preocupe. Y agarra el machete y va, mami. Entonces, el sol del día, que terminé como a las dos de la tarde de limpiar el terreno, me quemó. Yo no me protegí, yo solo andaba una gorrita. Y entonces, el sol, tú sabes, me hizo. Pero yo no me di cuenta hasta la noche que estábamos en el Quelite. Estábamos jugando cartas. Y en el momento que estábamos jugando cartas, me tocaba votar a mí. Y a mí me costaba jugar, sinceramente. Y me costaba votar. Entonces, el tipo estaba desesperado porque yo votara la cara. Y fue ahí donde nació el apodo. Cuando ellos están viendo el juego, que yo no votaba, y yo no, y que votara, y que votara. Y me queda viendo la cara y me dice, votamos. Y me queda viendo la cara y me dice, cara negra. Y ahí fue. Entonces, fue ahí donde todo el mundo saltó a reír. Todo el mundo dejamos el juego porque todo el mundo me quedaba viendo la cara. Y me miraban que sí estaba cara negra. Pero estaba súper quemado, realmente. Quemado por el sol. Ahí es donde nace el cara negra. Bueno, ahí nace las bodas. Y yo creo que nace una historia de un personaje, ¿no? Porque, o sea, como lo dije en esta introducción, muchos amigos te describen, o sea, y no solamente ellos, también tu público, que es el que está más cercano. Claro. Como una persona jovial, dinámica, y que transmite mucha energía en el escenario. Fíjate que un amigo, para seguir la línea, ¿no? Sí. De conversación. Una vez en San Marco, me acuerdo, estaba con estos muchachos de Fusión 4. Estábamos tocando la fiesta y en medio de la fiesta, en medio del público, estaba una persona así, observando. O sea, todo el mundo estaba bailando, todo el mundo estaba bailando. Pero esa persona no estaba bailando, estaba viendo directamente y así con el brazo. No estaba bailando. Pero yo, pero yo, como la palabra, tú lo dijiste, dinámico. Yo en el escenario, moviéndome, moviéndome, pero yo no sé cómo, puf, mi vista. Vi a la persona y me llamó la atención. O sea, ¿este tipo qué? O sea, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué está así? Después el tipo se acercó a mí y me dijo, me habló, se me presentó, que era nicaragüense, pero que vivía al lado de Israel, al lado de no sé dónde. Y el tipo me, bueno, me deja lo frío de acordarme de eso, porque el tipo me dijo que yo, ¿cómo se dice? Yo relucía, como que yo tenía un aura. Él me dijo que él veía en mí un aura que yo hacía sentir bien a todo mundo, a las personas, a donde yo estuviera. Estaba esa aura conmigo bien, bien. O sea, eso me asustó porque digo yo, bueno, ¿este tipo qué? Y yo hasta pezca lo frío todavía. Y tenés ahorita ese, te tengo cerca y te siento ese olor a la catamal, a la chicha bruja, a este viejo. Y te digo esto porque estás recién venido de Nicaragua, con esta gira de 20 años. ¿Cómo fue ese retorno después de encontrarte con tus amigos y sobre todo con tu público? Que ya lo vimos en la foto que publiqué, que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, que tuvo un impacto impresionante de todos tus fanáticos. Pues fíjate que yo sinceramente, una vez yo dije algo, yo dije algo en el escenario, en una entrevista, estando con Fusión 4. Y después yo me di cuenta de que lo dijo un musicólogo grande, como es el señor Juan Luis Guerra. Y tener esa comparación y digo, wow, porque yo dije, no a todos le caemos bien. O sea, como artista y como ser humano, no a todo el mundo le caemos bien. Y él dijo una vez, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, yo leyendo comentarios así de esa foto que tú publicaste, y dije yo, qué bonito la gente, cómo se expresa de uno, qué bonito cómo lo valoran a uno de ciertos puntos. Y es uno el que tiene la responsabilidad de darse a querer, con esa manera de dinamismo y hacer las cosas. Si cuando yo miraba en el grupo que la gente estaba desanimada, que la gente estaba, yo le imprimía energía, le imprimía algo para que el show fuera mejor, ¿me entiendes? Porque no es feo, es muy feo ver a un artista que está ahí en el escenario por estar, o un músico que está tocando por tocar. Lo que le impacta es darle energía. Y la gente recibe. Claro, entonces es ahí donde la gente te va conociendo y te va diciendo, oye, este tipo, wow, es explosivo. Todo lo que dice mi amigo, mi amigo chinandegano, el 10 de Reyes. ¿Cómo se llama? Se me va a Mayimbu, le digo yo, de cariño. Amor. Bueno, si a vos te conocen más como Carandela, seguro que a vos te conocen más como Mayimbu. No, 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 eso solo es personal, sí, es personal. Nadie más lo... Solo yo lo llamo así. No, Gonzalo, Gonzalo. Bueno, pues hablándote de eso, del reencuentro, muy bueno, muy bueno. Mira, los compañeros, pues para qué, todo, todo, cómo te podría decir, las cosas naturales, como que yo nunca me había retirado, ¿me entiendes? De ese grupo, todo bonito. Yo igual con mi mismo ánimo, con mi mismo estado de ánimo, que eso creo que es muy importante. Aquí en este ámbito de la música y del arte, a veces nos pasan cosas que la gente no se da cuenta. A veces nosotros tenemos problemas muy serios. La muerte de un familiar o un problema muy serio económicamente, alguna deuda económicamente, problemas con algún hijo o con algún pariente. Entonces, pero el artista siempre tiene que estar dándolo todo en el escenario. El público no tiene por qué darse cuenta de tus problemas. O sea, uno tiene que actuar como el payaso, actuar y ser reír y hacer peleas a la gente. Mira, entre eso que estás hablando precisamente, que el artista tiene que batallar con muchas dificultades, necesidades de diferentes tipos, ¿no? Pero, ¿cuál es la que más ha atravesado difícil en un escenario? Bueno, sinceramente, lo que más me ha dolido fue la muerte de mi abuelita. La muerte de mi abuelita, que es por parte de mamá, la mamá. La mamá, sí, Cruz Ruiz, mamá de mi mamá, Rosario Ruiz. Creo que yo, después de la muerte de ella, yo en los escenarios, yo siempre como que la miraba en mi mente. Yo siempre la quise, ya de último que ella enfermó, yo no la miraba, no la vi mucho, no la vi mucho. Entonces, como que me dolió mucho. Después yo estaba en los escenarios, estaba, ¿no? Pero me atacaba ahí siempre, ¡ah! o la muerte de ella. Sí, pero ¿qué crees? ¿Por qué te impactó más? O sea, por el acercamiento que tenías con ella. Mira. ¿O por qué te faltó eso, como me acabas de decir? Exacto. Porque no la cuidé. Exacto. Cuando en realidad... Eso mismo, eso mismo. Yo fui en la familia, yo fui hoy el primero, yo fui el primer hijo, yo soy el primer nieto, yo soy el mayor, ¿me entiendes? Desde todo. Entonces, ella, yo me acuerdo que mi mamá tal vez tenía que trabajar y me dejaba a cargo de ella. Entonces yo anduve con ella para acá, para allá, para acá, para allá, porque ella me cuidaba y yo andaba con ella para muchos lados. Y cuando ella, en su último momento, pues, en su enfermita, yo estaba viviendo en Managua allá y se me hacía difícil viajar. Siempre se veía. No difícil, porque hay tiempo para todo. Entonces, eso es lo que a mí me ha dolido mucho. Eso es lo que a mí me ha dolido mucho. No haberla jugado mucho en su último tiempo. O sea, cuando tuviste la oportunidad. Sí, yo tuve que haber hecho tiempo para hacerlo. Y sin embargo, por desidia del mismo ser humano, ¿me entiendes? Y después son los arrepentimientos. Y a mí me dolió mucho, mucho, mucho. Y aún así, imagínate que yo, en este reencuentro, porque nos saltamos de conversación, pero en el reencuentro de estos 20 años con Fusion 4, yo viajé y estuve por allá como 15 días, más de 15 días en Nicaragua. ¿Cuánto tenía, disculpame que te interrumpa, de no llegar a Nicaragua? Ya había viajado antes. ¿Ya había viajado? Sí, ya había viajado. Creo que tenía como un año y medio, tal vez, de no, de no, sí. Pero ya había tenido la oportunidad de haber, a ver. Pues el reencuentro fue muy bueno y me fui a, inclusive al cementerio, a visitarla. Fui al cementerio y a ver, le llevé flores y dije yo, bueno, puchita, no, pero es algo, digamos, superable, ¿no? Superable. Sinceramente, nosotros los seres humanos creo que es justo y necesario. O sea, ¿qué tengo de elección de eso? Bueno, sinceramente, pues, el hecho de prestarle atención y tiempo a las personas en vida, eso es muy importante porque a ocho puntos decimos, esto es que no tengo tiempo, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer lo otro. Mentira. Hay que hacer tiempo, tiempo hay para todo, para todo. Y aunque sea un día que perdamos de hacer algo, la vida sigue. Pero estás esa persona aún y se lo demuestras en vida. Y fíjate que me gusta cómo el engranaje de esta entrevista va sucediendo porque estás hablando de tiempo. Sí. Y yo creo que es tiempo de agradecerte ahorita en persona y obviamente en público porque mucha gente va a ver esta conversación que dedicaste tiempo, más que la redundancia, a nosotros, a González, a Pinol, a tu público. A tu público. Hablamos de que, pues, lamentablemente tenés mucho trabajo, entonces hay un dicho que dice... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Hay un dicho que dice, un proverbio mejor dicho, que si Mahoma no llega a la montaña, la montaña va a Mahoma. Sí. Y viceversa. Entonces nosotros, pues, decidimos venir aquí y la verdad, pues, muy complacido con eso. Han habido diferentes etapas de tu vida, hablando de la música, hablaste de este reencuentro, para mí muy emotivo. Al público. Exactamente. Disculpa, pero es que el público fue... Wow. Tremendo. Yo me quedé asustado. Yo, desde que entré al lugar, yo... Bueno, te digo sincero, como valga la redundancia, como te decía antes, fuera de cámara, que la humildad es una virtud. La humildad es una virtud. Sinceramente, yo estoy convencido porque yo conozco a muchos artistas, yo conozco a muchos artistas que dicen ser humildes, pero no lo son. No sé si es que no conocen y no tienen bien definido el concepto de lo que es la humildad. Pero bueno, eso es otra... Pero sí, yo creo que deberían de empaparse de realmente lo que es el contenido y el objetivo y el concepto de ser humildes. Pero es que... Y eso... No, pero déjame terminar. Lo que te quería decir de este reencuentro fue que los primeros en saludarme fueron los vendedores. El que vende quesillo, el que vende chicle, el que vende... ¿Me entiendes? Los que están ahí fuera de la fiesta, que a veces decían unos amigos. Si no están los vendedores, la fiesta va a estar mala. Si están los vendedores, la fiesta va a estar buena. Y yo me identificaba con todos, ¿me entiendes? Entonces, yo he sido un personaje así. Independientemente de que tú me mires en un escenario y me diga, wow, este tipo sí que es un gran artista. Pero bajo... Lo que nos diferencia es ese escenario. Pero yo me bajo del escenario y soy una persona normal, ¿me entiendes? Bueno, dime, pero es que cuando hubo esa pequeña interrupción, obviamente para que siguieras hablando, palabras, sacan palabras, ¿no? Igualmente. O sea, ahorita me la estás sacando vos con lo que estás hablando. ¿Por qué? Sinceramente no iba a tocar este tema, no lo pensaba. Y sí, lógicamente lo he hecho en privado, pero fíjate que ha pasado algo con lo que estás diciendo. No sé por qué a los que le he hecho en entrevista han sido los más humildes. Y aquellos que he buscado para entrevistar, que solamente los conoce, su núcleo familiar, o sea, son los más arrogantes, los más reputentes, creen que porque tal vez cantan alguna canción, ya se creen estrellas. O sea, pasa eso. Sí, yo sinceramente, o sea, yo, como te decía antes, yo deberían de... Bueno, es que yo siempre lo he usado así, yo siempre he tenido este concepto de la humildad y que yo, el talento me lo presta Dios, yo no, yo no, es decir, mi madre me dio el ser y Dios nos presta el talento para demostrárselo y brindárselo a la gente, porque básicamente de eso se trata. Entonces yo creo que no tenemos por qué tener esa arrogancia y ese ego de ser yo más que tú, yo esto, yo no puede ser, no puede ser, jamás puede ser, porque eso no es la humildad en primer lugar. Eso no es ser humilde. El ser humilde para mí es conocer tus limitaciones, hasta dónde uno puede llegar y conocer tus debilidades también, para así brindarle a la gente lo más que pueda. Es decir, yo soy de las personas que si yo tengo poco para mí, yo me quedo sin nada y te lo voy a ti. O sea, esa es una virtud, el dar, el dar, el despojarte de las cosas. Entonces, por eso la gente, por eso te decía, los primeros que me saludaron fueron los vendedores, porque había un vendedor, me acuerdo, en Masaya, creo que él era de Masaya, y siempre ese tipo me hacía seña de comida, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo no cenaba, casi nunca cenaba, y yo la cena que nos daba, yo se la daba a él. Entonces siempre me andaba vendiendo con su cosa de cigarros ahí, y me hacía seña y me decía, ¡Carnera! Esperá, me le decía yo, ya te imaginas, toda la noche el pobrecito vendiendo, y tal vez para, o le va mal en la venta, o no tenía, pero sí se ahorraba la comida conmigo. Entonces yo soy de ese tipo de personas, así siempre me gusta despojarme y ayudar a quien sea. O sea, una de las cosas, pues que, describiéndote la gente, pues, en los comentarios, pero platicando con vos, porque, como decimos popularmente en Nicaragua, no es lo mismo verla venir que a platicar con ella. Exacto, exacto. Y teniendo aquí enfrente, y dando este testimonio, esta manera tan íntima de conversar conmigo, se podría decir que ese ha sido uno de los éxitos, tener la humildad, o sea, fusionada con tu talento. Fíjate, fíjate que, disculpa que te aclare, o que te corrija mi talento, porque recuerda que no es mío, me lo presta, me lo presta el señor. Por eso yo digo que nunca, ese ego los artistas no tienen por qué tenerlo, o sea, que yo, oh no, para mí, o sea, yo me subo a un escenario, me convierto y hago el mejor trabajo posible, pero fuera del escenario, como dice, o lo decía, o lo dijo, o lo plasmó Héctor La Voz en aquella canción, yo soy un humano cualquiera, o sea, yo me bajo del escenario y soy un humano cualquiera, vivo mi vida con miles de problemas, y la gente no tiene por qué darse cuenta de eso, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la humildad tiene que ir con el ser humano, el ser un buen ser humano te hace ser humilde, y el ser bien humilde te hace ser un gran ser humano. Yo creo que eso tiene que ir de la mano, pues de la mano para volver. Y yo creo que sí ha sido uno de los grandes éxitos, como te digo, no le cago bien a todo mundo, porque en los comentarios de la foto que tú pusiste, vi muchos comentarios que decían, no recuerdo el nombre, porque dije yo, antes de la entrevista me voy a preparar del nombre, y quería saludarlo especialmente. Pero, como esto se dio tan rápido, yo apenas vengo de un trabajo que estaba haciendo, y necesitaba pulir un vehículo, pero sin embargo dije, no lo voy a hacer, por darle espacio, ¿me entiendes? Con sabor a pinol, pero también a la gente, porque la gente está esperando esto, yo sé que lo está esperando, y quieren conocer muchas cosas de mí. Exactamente. Y eso es bueno, para mí me encanta, ¿me entiendes? Me encanta. Y sin embargo, el tipo puso en el comentario, ¿pero quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha compuesto? Ah, sí, ¿Qué ha compuesto? O sea, como quien dice, con aquella arrogancia, ¿y tú sabes que hay músicos? Pero ahí, fíjate, esa era una de las preguntas, con la que también quería comenzar, pero bueno, ¿y a qué lo tocaste? Y es lo que te digo, vamos a encargarlo. Vamos a encargarlo, exactamente, poco a poco. Vamos a encargarlo, sigamos con eso. Pues fíjate que, yo sinceramente, a esa persona que digo, fueron una o dos personas que dijeron, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha compuesto? No, creo que solo fue una. Ok. Entonces, yo quiero decirle que, la composición se puede aprender, la composición tiene un esquema, unas reglas a seguir, que cualquiera podemos componer, o sea, eso para mí no hay impedición. Yo, de hecho, dije bien la palabra, bueno, no sé si me equivoqué. No tienes impedimento, estás impedimento para mí. Entonces, pero bueno, yo sinceramente, tengo unas canciones ahí, que yo no, no he dado a conocer, porque creo que no ha sido, no le he prestado mucha la atención, no he necesitado mucho la atención. Pero sí quería decirle, fue al amigo, de que sí tengo composiciones, y para que se dé cuenta, tal vez puede ser que la haga la canción, porque es una canción que me pasó en Nicaragua, de repente, una vivencia en una ruta, en la 110 allá en Managua. Y entonces yo me quedé con la idea, de la canción, y me quedé, me bajé del bus, y dije yo, oye, se puede hacer una canción, de todo lo que me acaba pasando. una canción de humor, de... Popular, exacto, popular, al ritmo nicaragüense, sí, al ritmo nicaragüense, porque en realidad... ¿Qué sería más o menos? Un son. Sí, más o menos, un son, pero con, con, con mezclándole un poquito de soca, o cumbia, puede ser, o sea, una cumbia con... Sí, pero con son cumbia. Con son, sí, pero a mí me gustan todos los ritmos, no creas, yo canto de todo un poco, de lo que me pongas, yo, yo lo hago. Todo es estudiar, estudiarlo bien, y lo hacemos, ¿entendés? Pero bueno, la primera canción... Hay gente que piensa que... Porque no soy compositor, ajá, y hacemos los artistas. Exacto, exacto. Entonces, es ahí lo que yo quería aclararle algo, de que habemos músicos empíricos, y hay músicos estudiados, que pasan por academias de libros, y cosas que, increíblemente, bueno, entonces yo creo que ahí está la gran diferencia, de que para mí, para mí, no voy a, no voy a preferir a uno que al otro, sí, porque uno tiene estudio, y el otro es calle, igual que a mí, yo no, yo nunca tuve estudio musical, pero sin embargo yo toco guitarra, yo toco percusión, y me he metido un poco, viniendo, cuando vine a este país, me he dado el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y ejecutar un poco la guitarra, y meterme más allá en una percusión, y estoy estudiando un poquito de bajo, porque creo que todo tiene que ir así, con el canto, todo tiene que ir relacionado. Sí. Y entonces, digo yo, hay un músico empírico que es muy bueno, pero no sabe leer, o sea, es empírico, no ha tenido estudio, pero es muy bueno el músico, entonces, ¿por qué lo vas a, a humillar, porque simplemente es empírico, y el otro que estudia, también es muy bueno, y es estudiado, pero sin embargo, sin embargo, a todos nos da el sol por igual. Porque fíjate que yo he estado en, como te dije al inicio de esta conversación, estoy un poco metido más en el ámbito de entrevistas con cantantes, y he tenido la oportunidad de estar en el ensayo, y he visto yo esas dos partes, el músico que lee partituras y el que no, pero, brother, al final los dos, van a dar la misma secuencia. compagina, exactamente. Exacto. Exacto. Entonces, yo, yo, lo digo, el talento de componer, para mí, verdad, es un talento muy aparte, porque a veces, y hay ejemplos claros, Luis Miguel, José José, nunca compusieron, y son grandísimos cantantes, el príncipe fue un, por favor, y seguirá siendo, Luis Miguel no se diga, ¿me entiendes? Y nunca compusieron, son grandes cantantes, o sea, ahora yo, yo me enfranco en los nacionales, en los nicaragüenses, y es cierto, yo nunca he compuesto, pero no es que no pueda, y tengo, como te digo, tengo varias canciones ahí, que les he dado forma, pero no las he exteriorizado, pues, pero sí, le quiero decir, de que el talento para componer, es un talento muy aparte, inclusive, hay talentosos, que sí componen, y cantan, son cantantes, pero, hay otros que solo componen, y necesitan al intérprete, para hacer, para hacer su obra realidad, mira lo que pasa, yo siempre, me caracterizo, por decir muchos refranes, dichos nicaragüenses, y bueno, y he hecho como cuatro, ahorita, en esta conversación, pero me gusta eso, pues, me entiendo de sentir, ya me acordaste, de la nueva compañera, y hay uno que dice, que no puedes poner a un indio, a repartir chicha, porque se cree dueño, en la fiesta, hay gente que, brother, opinan el peso de la lengua, o sea, tal vez no, no has compuesto canciones, ya me dices que tenía, unas cuantas ahí, pero que, pero que al final, tu voz, y tu cariño, ha añadido color, a varios grupos musicales, y a varias, y a varias, ya hablamos de Fusio 4, vámonos, a la nueva compañía, sí, quien, no, brother, no hay una fiesta, nicaragüense, sí, donde vos vayas, y no pongan, se rompen los fuentes, sí, no, no, yo, yo sinceramente, te digo algo especial, de la nueva compañía, yo llegué a la nueva compañía, como te puedo decir, por casualidad, porque yo estaba, viviendo en Costa Rica, en ese tiempo, y un colega ahí, Luis, don Luisito, le decía, no recuerdo el apellido, bueno, pero cariñosamente, tenía un apodo, que le caía mal, que se lo dijeran, hombre, qué, 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 qué raro, de los nicaragüenses, somos arrechosos, los apodos, no, pero el que, ¿sabes cómo me decían a mí, en el barrio, huevo chingo, huevo, ya ven, ay, son riquísimos, esos huevo chingo, ya me acordaste, son ricas esas cajetas, mira, yo llego a la nueva compañía, llegué en la Centroamérica, había un lugar, antes de que hicieran, la transformación de Managua, había un espacio, así, en un terreno, de un banco, estaba un banco, por ahí, en la Centroamérica, donde, bueno, el Camino de Oriente, y ese Camino de Oriente, se desapareció, por la construcción de la carretera, y lo hicieron a un lado, donde estaba el Pechal, y todo eso, un poco más acá, un poco más acá, entonces, era un terreno baldío, donde estaban los carritos, ahí, ahí se pusieron los carritos, eran tres, cuatro, cinco carritos, donde tú llegabas de madrugada, y eso era estar de todos los músicos, los que viajábamos para León, para Chinandega, para Corinto, porque, muchos músicos de Occidente, viajaban a trabajar con grupos de Managua, muchos, muchos, entonces, ese era el punto de reencuentro, de la madrugada, de todos los, ahí vas, vos llegabas de noche, de madrugada, en esos carritos, y ahí te ibas a encontrar músicos, bueno, de todos, ¿me entiendes? De todos de Carabos, entonces, ese día, yo compaginé ahí con Luis, con Luis Pescuezo, perdón, perdón, y entonces, yo tenía que viajar, pero yo me fui con el número de teléfono, de Oscar, de Oscar Hernández, y entonces, y estando en Costa Rica, lo llamo, y le digo, hey, habla gulano ahí, oh, y qué pasó, me dice, ¿qué te has hecho? ¿Te has perdido? que no sé qué, aquí, le digo yo, a Lonica, mordiendo el leño en Costa Rica, y así, 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 entonces, me dice, pero me dijeron, ¿de qué estás buscando, vocalista? así, así, bueno, sí, de hecho, sí, pero cómo hacemos, me dice, vos estás allá, mi hermano, le digo yo, si tú me garantizas el trabajo, yo me voy, yo no quiero seguir aquí, o, bueno, si vos me decís que te vení, el trabajo es tuyo, así me dijo Oscar, así, y por teléfono, y fue, agarro maletas, a la semana siguiente, bueno, yo voy para Nicaragua, y esa misma semana, me acuerdo que estaban tocando, no recuerdo, si fue en León o Chichigalpa, no recuerdo, sinceramente, a dónde fue, y fui directamente, a cantar las canciones, que me sabía, ya, de ahí comenzó, eso fue para el 2002, 2000, inicios del 2000, finales del 2002, o inicios del 2003, con la nueva compañía, y eso para mí, wow, bueno, yo cuando, cuando comenzamos a trabajar con la nueva, y se comenzó a hacer esos discos, ese disco famoso, de la música nicaragüense, la transformación, porque, el sabor nica, lo transformamos a, una producción, una producción grandísima, de Oscar Hernández, y todo su equipo, ¿me entiendes?, porque, equipo de músicos, que, que por favor, pues, entonces, esa transformación, de nuestro son, a las discotecas, fue increíble, bueno, y meterle, las coplas, bueno, en la famosa, en Antona, se caracteriza por ser cumpleo, esa fue la otra canción, esa fue, Fiesta Pinolera, Fiesta Pinolera, y Fiesta Pinolera, ahí fue donde, donde se, metieron muchos refranes, muchos refranes, y muchos dichos nicaragüenses, ¿por qué se lo estamos ocupando ahorita? Claro, desde el inicio, bomba, bomba, de marimbas, bailes y sores, se conforman nuestras tradiciones, y con el sabor nicaragüense, revienta esta, Fiesta Pinolera, recuerdo que esa escena, porque del video, la grabamos en unas fiestas, que hacía la Radio Tigre, ¿te acuerdas? la fiesta, wow, pero eran unos eventos, grandísimos, y a Oscar se le metió, pero ¿cómo nos vamos a meter ahí, ese montón de gente? decía yo, ¿cómo? Mira hermano, y nos hizo meternos, y nos bajamos, tres, cuatro músicos, si no me recuerdo, estaba la pelucha, la pelucha, de León, en paz descanse, la pelusa, un tremendo músico, se bajó la pelusa, se bajó, Chepito, Chepe Conga, Perro Maravilla, Juan, en el sax, o sea, nos bajamos varios músicos, sí, varios músicos, alrededor de la gigantona, tú sabes, estaba la gigantona ahí, y nosotros alrededor ahí, todo, haciendo la copla, pero metido entre un mar de gente, eso fue increíble, y la reacción, y yo para mí, bueno, me disculpa, Dimensión Costeña, ¿verdad? pero Don Anthony siempre ha dicho que es el grupo más representativo de Nicaragua, y yo no lo niego, ha viajado a muchos países con la música y con su música autóctona, autóctona del caribeño, pero nuestra música y nuestro sabor nicaragüense, no lo podemos negar, pues la nueva compañía hizo un gran trabajo, y eso donde se escucha en cualquier rincón del mundo, wow, esa música, te hace sentir, Dica, sí, no, te hagas sentir, wow, te tengas miles de años, exactamente ya llega a un punto donde, bueno, igual que te identificas la del Camino Zapata, sí, 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 claro, claro, ya la nueva compañía se ha metido en ese sentimiento, ¿no?, de patriotismo, más cuando está fuera del país, que es cuando más lo sentimos, y es que lo más bonito, lo más bonito es la mezcla de ritmo, la fusión de ritmo que se hicieron, para hacerlo bailable, ¿me entiendes?, entonces eso es lo más bonito, porque la gente nica lo disfruta bailando, antes lo escuchábamos, y los ballet bailaban la música, pero ahora no, ahora es popular, por esa misma mezcla de ritmo que se le hizo a esa música, y muy bueno, muy lindo, para mí, yo te digo, yo me sentí artista con la nueva compañía, yo me sentí artista con la nueva compañía, fue la primera vez que me sentí, cuando viajamos para acá, sí, porque estuvieron aquí en Miami, sí, sí, estuvimos para la feria esa, en Sonica, en Sonica, eso fue, guau, yo meterme con esa vaquita en la gente, eso fue increíble, eso fue increíble, fue para mí, bueno, que fue la primera experiencia, ¿no?, del grupo, con la música nica grabada, brindárselo a la gente en vivo, y no, pero sobre todo exportarla, sí, sí, o sea, que le escucharan los nicarabones, y ahí, tú sabes que en las ferias de las Américas, había cubanos, colombianos, había de todo ahí, pero oíme, y con las nuevas compañías, solamente hicieron gira aquí en los Estados Unidos, también en Europa, ahora creo que hicieron ellos, no, pero estando vos, no, estando yo no, solo estuvimos, creo que fueron como dos o tres giras, para acá, para la feria esa, esponica, 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 sí, y fue una experiencia, la primera vez, y lo digo, wow, la primera vez fue, yo sentía, yo le dije, me acuerdo a Carregato, Walter Hernández, le digo, Walter, wow, ahora sí me siento artista, realmente, ese es el acogimiento del público, el sabor, el meterme con esa vaca, entre la gente, yo salí, brother, no te imaginas, con la camisa así, golpeado, la vaca quebrada, no, eso fue, eso fue, linda, historia bonita, y bueno, imagínate, definitivamente, dos grupos que, que te han marcado bastante, pero, hay muchas, hay muchas, este, especulaciones, ¿no?, que, no, que comenzó entre el grupo, uno de los dedos, que comenzaste con Chúcaro, fíjate que una vez, hablando de eso, seguimos engranando, mira que bonito, va marchando la entrevista, yo, mis orígenes, creo que inclusive, hubo una persona, que hizo ese comentario, que dijo, yo lo conocí, en un programa, ese que, lo impulsaba, Radio, La Amistad, o Radio Vinceremos, algo así, de León, de León, y es cierto, era una radio, que tenía ese programa, y lo hacía en todos los barrios de León, entonces, a mis 15 años, creo que 15, 16 años, yo me atreví, a concursar cantando, yo nunca había cantado, te lo juro, mi papá es músico, mi papá es guitarrista, y, y, y él, él, yo no, yo nunca tuve, decir, no me nació, me nació hasta los 15 años, eso de la música, de los 14, 15 años, que yo entré a estudiar, en la facultad preparatoria, había un grupo musical, y a mí me llamaba la atención, me llamaba la atención, y hasta que me metieron a, a cantar una canción, y decía, oye, este chaval, parece que tiene, parece que, pero yo, con más miedo, que con más, una timidez, y con miedo, mucha seguridad, sí, pero en ese programa, de Venceremos, en ese show, fue que yo me comencé, a conocer, en ese show, como dice mi amigo, tiene mucha razón, ese que hizo ese comentario, ahí fue que, ahí fueron mis primeros pasos, de ahí, de ese programa, salí ganador del año, comencé a viajar a Managua, a los, a los festivales, y esto que hacían, en los canales de televisión, programas de, de concurso, de cambio, y después de esos concursos, fue que yo inicié, en el grupo, Renovación, de León, y en ese grupo, fue que yo, di mis primeros pasos, cargando para adelante, creo que uno de ellos, también hizo un comentario, porque cuando yo comencé, en el grupo, más descanse, el maestro, Sergio Santana Solís, mi maestro, le digo, porque fue, fue el hombre, que me enseñó realmente, y me guió, a cantar bien, a tocar un poco el bajo, el compaño, cara negra, le puso, el comentario, ese fue, don Alfonso Reyes, Alfonso, sí, Alfonso Reyes, imagínate, que como conoce bien, Alfonso, esa historia, porque yo, sinceramente, entro al grupo, y el grupo, ya estaba hecho, es decir, en mí, Santana, me da la oportunidad, de estar en el grupo, porque necesitaba, en Managua, le dicen Marañón, pero en León, le decimos cargadores, entonces, yo entré de cargador, y yo, era el que cargaba, todos los instrumentos, y el que armaba, todo el set, para que el grupo tocara, y ellos me permitían, cantarme mis dos canciones, así fue que yo comencé, ¿me entienden? Yo viniendo de los programas, yo fui ganador, en los programas, pero, como me gustó la música, yo seguía el grupo, yo escuchaba, Renovación, que iba a tocar en tal lado, ahí iba yo, detrás del grupo, escuchaba la radio barata esa, que él daba la propaganda, y me iba a meter ahí, entonces, ellos me daban oportunidad, a cantar la canción, que cantaba en el show, porque, el grupo de planta del show, eran ellos, Renovación, Santana, el concurso, eran un grupo en vivo, acompañando en vivo, eran ellos, entonces, siempre hubo, el acercamiento, pues, y que es muy diferente, el cantar en vivo, con músicos ahí, a que se pongan una pista, claro, así se hacía, entonces, comienzo ahí, me dio la oportunidad, Santana, y yo comienzo, hacía, pues, y como te digo, cargaba, descargaba, y volo, por el hecho de cantar, mis dos, tres canciones en la fiesta, esa era mi, mi, como te digo, mi euforia, mi wow, wow, entonces, estuve mucho tiempo así, hasta que, hasta que se fue el cantante, que estaba con Santana, se va el cantante, creo que se fue el guitarrista también, entra otro guitarrista, y entra, no sé, otro músico ahí, no recuerdo, si fue en la percusión, no recuerdo, y entonces, es ahí donde yo me hago el cantante, ya no, ya dejé de encargar, y ya me hice, solamente el cantante, ya tuvimos que buscar a dos muchachos más, para que hicieran el trabajo, pues, de cargar y todo eso, y sin, y sin embargo, aún así, siempre les ayudaba, porque yo siempre he sido de esas personas, de que veo, la, la, la dificultad, y no te olvides del origen, no, 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 inclusive, estando en los grupos que he estado, actualmente, pues, todos los grupos por los que he pasado, que lo voy a mencionar, que fue el inicio con Renovación, y, y siempre, pues, ahí, eso fue maravilloso, para mí, los primeros pasos, los primeros conocimientos, de Renovación, me voy para, había un grupo pequeño, que se llamaba, Juan Lindo, era un señor organista, que tenía un grupo pequeño ahí, Juan Lindo, Juan Lindo y su grupo, algo así creo que se llamaba, estuve con Juan Lindo, alrededor de un mes, creo, más o menos, después de Juan Lindo, regreso a Fusión 4, de Fusión 4, caía a los fermos, ¿te recuerdas? ¿tú recuerdas a los fermos? Sí, 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 al tío Juan Ruiz, que le mando un saludo muy especial por acá, al tío Juan Ruiz, y paso a los fermos, y los fermos anduve, no recuerdo sinceramente el tiempo, no sé si fue un año, tal vez, y de los fermos, a los hermanos Cortés, ya con Orlando, sí, ya con la corteza, ya con la corteza, ya con la corteza, eso ya fue, la única, una etapa, digamos, la segunda, tercera etapa, de los hermanos Cortés, de lo que fueron los hermanos Cortés, realmente, porque aún, en el momento que yo estuve con, con los hermanos Cortés, estuvo todavía, andaba Simeón, en paz descanse, don Simeón, Sergio también, Cortés, también, en paz descanse, y yo les decía, tío, porque yo los miraba como familia, los hermanos Cortés, yo los vi siempre como familia, y entonces, estuve con los hermanos Cortés, ya eso fue como un par de años, tal vez, ya para el 90, 91, ahora, te digo, pasé, una etapa también, con los mocuanes, cuando, cuando mocuanes, no, no dieron, ni daban un chelé, con los mocuanes, no, 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 para nada, andábamos siempre en la rebusca, yo recuerdo que, caminábamos en un guifa, en un camión, porque se le dañó el bus, y tragábamos ese humo, no, a ver, qué bonito, pero hubo una experiencia, con mocuanes, conocía mucho, lo bonito de esto, es que vas conociendo gente, vas conociendo gente, vas conociendo lugares, y wow, eso fue muy bonito, una experiencia corta, porque fueron tal vez, qué, unos tres meses, tres, cuatro meses, que estuve con mocuanes, y una experiencia muy bonita, ahí conocí, ahí conocí a un chamaco, que grabó, después, cito, lo del perdón, tu perdón, algo así, creo que se llamaba, sí, sí, ajá, tu perdón, algo así, no recuerdo bien, él andaba ahí, ese chamaco, hermano de Jimmy, por supuesto, hermano de Jimmy, hermano de Jimmy, Jimmy, ¿cuál le dice? Jimmy, Jimmy, de la Trinidad, no recuerdo el nombre, de este muchacho, ay, ¿cómo se llamaba, Maro? Se me escapó, pero bueno, para compartir, también como Juan, es como tres, cuatro meses, es ahí cuando, te hablaba del Cana Negra, que hablamos del apodo, y viaja Cana Negra, antes de ser Cana Negra, a Managua, entonces, ya para el 93, estamos en el Kelite, y en el 93, al 97, más o menos, estoy en Managua, pues estoy, estoy de lleno, con una cosa de, del Kelite, del grupo, Bandachow, creo que le pusimos el nombre, Bandachow, algo así, pero bueno, después de ahí, viajo a Honduras, viví dos años en Honduras, y después de esos dos años en Honduras, regresé para, a, a lo de Chúcaro, que uno de los, de los comentarios, también habló de Chúcaro, eso fue para el 2000, exactamente, 99, 2000, con Chúcaro, que fue la única, fue la, mi primera experiencia, de grabación, la chica del Pupitre 6, que me acuerdo, era de un grupo mexicano, si no más no recuerdo, pero, Chúcaro, pues le hizo un arreglito, más moderno, más bonito ahí, muy bonita, la cancioncita, muy, muy bonita, recuerdo que, grabó los teclados, el tío Ronald, Ronald Hernández, hermano de Oscar Hernández, estaba también, Emilio Rivera, en el bajo, Chúcaro, a ver la muchacha, Xiomara, hija del maestro Santana, de renovación, Xiomara era la cantante de Chúcaro, no recuerdo muy bien a los músicos, pero así, ah bueno, estuve con Heriberto, mencioné a Heriberto del Cali, también ahí en, en Chúcaro, y un amigo de, de, de la Trinidad, este, no recuerdo de Trinidad, no de la Trinidad, era Douglas, que cantaba también conmigo, el tucanazo le decíamos, ese fue el pase por Chúcaro, ya después de Chúcaro, me fui para Fuerza, estuve con Fuerza, con Chita Guerrero, y su grupo Fuerza, eso fue tal vez también, un par de años, y ya después de Fuerza, creo que me fui para Costa Rica, y volví para, acá hablamos de la nueva compañía, y de la nueva compañía, puse un 4, porque yo creo que fue uno de los grupos, que consumió, y exprimió, todas mis ideas, todo lo que yo quería hacer, ya después de haber recorrido, tanto trayectoria, yo pensaba, yo soñaba con tener un grupo, y fue a ellos, que los vi en una entrevista, de televisión, cuatro peladitos ahí, el chamaco con tres cantantes, y digo, wow, me gusta ese formato, y fue de ahí, cuando yo salgo de la nueva compañía, en el 2003, 2004, por ahí, 2004, 2005, entró al grupo, Fusión 4, y sí, ya de lleno, a darle duro, no fue bonito, me entiendes, todo comienzo, anduvimos en casinos, anduvimos, ¿en dónde no anduvo el grupo? Como yo le decía, Franklin, Franklin era un chamaquito, en ese tiempo, pues, ahora, sigue siendo un chamaco, pero ya, lógicamente, ya es adulto, con más experiencias, claro, en ese tiempo, era un chamaquito, y yo le consejé, y yo creo que, es algo muy bonito, porque, él, él captó, y aprendió mucho, 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 y yo creo que, parte de la disciplina, pues, es el éxito que ha tenido, pues, de mantenerse tanto tiempo, y, esos primeros pasos, en los casinos, hey, le decía yo, chelineemos, hay que chelinear, hay que chelinear, para que nos conozcan, hay que chelinear, y chelinear, le llamamos los casinos, porque los casinos, no pagaban mucho, ¿me entiendes? Era solo por, por tocar, por ensayar, por mantenernos, por mantenernos ahí, en el, en el feeling musical, en el feeling musical, ya después, vinieron las, las bodas, y poco a poco, se dio, cuando nos comenzamos, a las grabaciones, y las grabaciones, con, imprimiendo siempre, todas mis ideas, en los videos. ¿Se puede decir entonces, Fusión 4, parte, del éxito, lógicamente, de la Rina, de Lina, de Túbico, pasó Rina, de Lina, ¿ese fue el inicio? El inicio de ustedes. Yo, yo prácticamente, los fundadores, cuando yo entro, a Fusión 4, estaba un señor ahí, un muchacho, de Lina, que cantaba, mi amigo Fernando, Fernando Castilla, Castillo, Castilla, Rina, ellos son los que estaban, cuando entro yo, ya quedó Fernando, Rina, y yo, pero éramos 4, ¿me entiendes? Entró Chepe, me recuerdo, en las congas, estuvo también, este corinthianio, Guayo, las congas, luego, Chocorron, ya Chocorron, entró en la percusión, la batería, porque yo tocaba los timbales, me acuerdo, en los inicios, yo le dije a Frank, mira, yo tengo un poquito, de conocimiento, probemos, y probamos, y dio resultados, pues, los primeros pasos, yo tocaba el timbal, y estaba Fernando, y Reina cantando, incluso, hay unas canciones, que en videos que grabaron, donde vamos a salir, tocamos, es que son los inicios, por eso te digo, fueron los inicios, y en los inicios, como en las fiestas, yo tocaba el timbal, y todo, pues entonces, yo hice las grabaciones, también, y todo, no tenía conocimiento, pero sí la habilidad, y las ganas de darle, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es importante, en cualquier músico, si tenés las ganas, hay que darle, hay que darle, para poderlo hacer, y bueno, esa fue Fusión 4, ya parte de mi vida, la máxima, años de mi vida, musical, y en el grupo, que más años he estado, pues, Fusión 4, porque estuve más de, más de 10 años, mucho más, me fui, regresé, obviamente, hay etapas de tu vida, que te marcan, sí, claro, y claro, lógicamente, en este caso, yo sé que más de algún grupo, te caló en tu corazón, en este caso, se podría decir, o me atrevería a adelantar, que sería Fusión 4, fíjate que, bueno, definitivamente, ha sido, con el que más he trabajado, ¿me entiendes? Con el que más grave música, con el que más, me empeñé, porque como te digo, yo tenía muchas ideas, cuando salí de la nueva compañía, muchas ideas, que fueron plasmadas, ahí en Fusión 4, ¿y por qué no, cuando todos en la nueva compañía? Porque era un director, exacto, teníamos una compañía, como todos los grupos grandes, tienen un director, tienen toda la visión, ¿me entiendes? palpa de un director, de un director de orquesta, de un compositor, de un arreglista, ¿me entiendes? Entonces, si tenés opiniones, te podés dar una opinión, podés dar un, ¿me entiendes? Algo, pero no era, no era, más accesible, o menos accesible, que Fusión 4, ya, pero en Fusión 4, como éramos pequeños, y no teníamos, todo el recurso, que tenía nueva compañía, ni, ni toda la, ¿cómo te digo? Cuerpo musical, porque éramos cuatro nomás, ¿me entiendes? Entonces, esa era la diferencia, que en Fusión 4, sí pude expresar, todas mis ideas, entonces, todo lo que tú ves, al inicio de Fusión 4, todas las grabaciones, que se ven, está imprimido ahí, todo lo que yo, mis ideas, todas mis ideas. No estamos hablando, solamente, de la música, sino que también, en coreografía de video, exacto, todo lo que se plasmaba, en imágenes, en todo lo que se dio, en los videos, yo fui uno de los, como dice, este, mi amigo, Chinandega, Reyes, esa locura, esa impactividad, esa yo, nos levantaba tempranito, ey, acuérdense que hoy, vamos a grabar, porque recuerdo que estuvimos, en Montelimar, por, por, por décadas, qué sé yo, no, no, no fue década, pero sí estuvimos, mucho tiempo trabajando ahí, de fijo, en Montelimar, en las, en los fines de semana, entonces, eso le ayudó al grupo, para crecer, entonces, yo le decía a Franklin, enjaranate, enjaranate, vamos, enjaránese, que de aquí sale, de aquí sale, entonces, eso era, era un chuzo, no, 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 hay que aprender de este tiempo, este tiempo, trae todo, entonces, él, él comenzó a hacer, y de repente, ya no éramos cuatro, éramos cinco, y después fuimos seis, y después fuimos siete, porque fuimos, fuimos implementando, digamos, con la percusión, chocorron en la batería, y unos timbales, pero ya posteriormente, ya es como que el grupo, fuimos agresionando, metimos el bajo, a memo, estromemos en el bajo, entonces, ya el grupo, ya no podía yo estar en los timbales, porque ya no, ya me quitaba, visión, como vocalista, ¿me entiendes? Se va Fernando, entra libre, entonces, ya fue, ya comenzó la evolución, entonces, ya dejo los timbales, y los timbales los toma chocorron, busca otro, los bateros, comenzó con los timbales y la batería, después el conguero, o sea, esto todo fue un crecimiento muy bonito, muy bueno. Estamos ahí, en la ciudad de Orlanda, ahorita que mencionaste a Liber, yo sé que, pues lógicamente, ahora, el canta al señor, tuvo un cambio completo en su vida, obviamente para bien, ¿entendés? Que todos queremos dar ese paso, claro, es de valientes, creo. Sí, yo sinceramente, yo no puedo opinar de eso, pero sí, yo creo en Dios, yo trato de hacer, lo mejor que se pueda, como ser humano, y yo creo que eso vale mucho. ¿Y tenés comunicación con él? Sí, claro, claro, siempre, de hecho, me dijo que, que, quería hacer algo ahí, no nos hemos visto, no nos hemos podido ver por tiempo, pero sí, siempre estamos en comunicación, siempre, el hecho de que él esté por otro, digamos, como dicen, como se dice en las religiones, ¿no entiendes? pero sí, pero yo creo que hay que respetarlo, entonces, simple y sencillamente, él tomó ese camino, y yo sigo siendo el mismo, por decirle, pero sí, mantenemos siempre la amistad, siempre. La amistad, lo que se dio en el pasado, en el grupo y todo, eso siempre, para él ya pasó, pues me entiendes, pero siempre la amistad. No, o sea, pero cuando me decía, o sea, me amó, para ver si se mojaba, o sea, eso lógicamente, va a ser músico. No, 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 no musical, no, no musical, sino que, creo que algo de un vehículo, tenía que, quería arreglar un vehículo, y yo le dije, claro, cuanto, cuanto, queráis, cuanto lo tengas, me avisás. Porque te ha tocado el tema, oh, mira, ayúdame con un ejemplo, o sea, porque no precisamente puede ser música, como le llaman, mundano, secular, un proyecto, de una música cristiana. No, no me lo ha tocado, pero yo estoy a la orden, si él no me lo pide, yo, claro que sí, yo creo que cantarle a ellos sería extraordinario, porque yo no, imagínate, yo hago tantas cosas, hasta cierto punto, buenas, digo yo, porque nosotros los seres humanos, tenemos errores, es difícil encontrar un ser humano que no haya tenido muchos errores en la vida, y aún cuando empezamos esta entrevista, estuvimos hablando de acuerdo de los padres, del padre ausente, del padre y de los hijos, tocamos un poco también, entonces yo creo que es importante ponerle tiempo a las personas en vida, aunque sea una llamada, aunque sea un chat, porque yo, inclusive, hablándote eso del padre ausente, yo creo que yo también fui un padre ausente con mis primeros hijos, de cierta forma, o sea, yo, inclusive, hay gente que me conoce, que siempre fui un padre responsable, con mis hijos mayores, porque son cinco los que tengo, ¿me entiendes? son tres mayores con el primer matrimonio, por decirlo así, con respeto, pues, por tres matrimonios, y segundo, y dos pequeños ahora con el segundo matrimonio, Sergio, el mayor, Marlene, la del medio, y Katherine, la menor, de los tres primeros mayores, y yo, fíjate, como hemos engranado esta plática, mano, que yo, yo sinceramente, esta entrevista no es de una hora, es de cinco, bueno, con cara negra, bueno, bueno, vamos a hacer un paréntesis rapidito, para que la gente sepa, ya no, tampoco, estamos haciendo una entrevista aquí, en el hotel, ya nos tocaron, pero bueno, nos estamos tirando la tranca, y que nos interesa seguir, seguir conociendo, de este personaje, yo lo agradezco sinceramente, para mí es un orgullo, un placer, que la gente sepa mi vida, yo nunca lo había hablado, nunca lo sabes, y tu programa, tu página, como que quieran llamarle, pues yo creo que es una ventana, para que nos abramos, y que la gente nos conozca, porque, si los artistas grandotes, entre comillas, que dicen, wow, un tocable, hijo no sé cuánto, ese ego no existe, con los artistas, hay que tener los pies sobre la tierra, y ser humilde, eso es lo mejor, entonces, yo hablando de los hijos, ya, yo creo que yo fui un padre ausente, porque, yo, yo estoy en ese mismo camino, si, yo me comprometí, con sus estudios, con su comida, con su, hasta cierto punto, con todo lo que necesitaban, pero, yo siempre fui un padre ausente, por, por mi tipo de trabajo, porque siempre estaba afuera, en los cumpleaños, en las, en las, en las fechas, el 31, 24 de diciembre, siempre el músico, está trabajando, siempre, entonces, a eso me refiero, con ser un padre ausente, porque siempre mis hijos, con su mamá, y de hecho, hubo una forma, ellos fueron creciendo, fueron adolescentes, yo siempre, fuera, fuera, nunca tuve la oportunidad de, perdón, que le diga, nunca tuve, el, el, como te digo, el empapamiento, con los hijos, el platicar, el conocerlos, el decirles, el hacer, el no hacer, o sea, para mí, eso es ser, la ausencia, cuando te digo, un padre ausente, se trata de eso, porque no, como dice, como dice, como dice, este, la canción, este, no, 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 no basta, no basta, con, con, con cierta cosa, hay que hacer mucho, para ser un buen padre, pero, no me arrepiento, nunca de mis hijos, no me arrepiento, para nada, simplemente, que, a estas alturas de la vida, es feo, y es, muy lamentable, que un hijo, tenga resentimiento, con su padre, entiendes, y te hablo esto, precisamente, por uno de mis hijos, por Marlene, específicamente, porque, ha, ha, ha batallado en la vida, como todos nosotros, verdad, y sin embargo, en, en la batalla de la vida, cuando la vida, te está dando cachetada, cuando el camino, está muy feo, es cuando tú necesitas, de aquella persona, que no la tuviste, y entonces, ahí es donde comienza, el resentimiento, pero sin embargo, es bueno saber, de que nosotros, siempre estamos aquí, que pedimos disculpas, que pedimos perdón, por eso, que no pudimos hacerlo, pero sin embargo, los amamos, me gusta, me entendés, que te estés sincerando, prácticamente, enfrente, ya me entendés, y creemos que, el tiempo ha pasado, obviamente, que haya su oportunidad, de, que recapacitemos, tanto padre, como hijo, sí, fíjate que yo, yo sinceramente, como te digo, tú me comentaste, de tu ausencia, como padre, yo te estoy hablando, y le estoy hablando, a mi gente, de la ausencia, como padre, mi padre, fue un padre ausente, para mí, o sea, todo viene, ¿me entiendes? entonces, pero no justifico, no justifico, el que yo haya, lo haya hecho, sí, mi padre lo fue, pero sin embargo, yo perdoné, yo perdoné a mi padre, ya muchos años atrás, o sea, ¿me entiendes? mi familia, no fue realmente, un gran ejemplo, de familia, como realmente, podría ser, una gran familia, bien unida, entonces, de cierta forma, indirectamente, eso te cala, eso te golpea, ¿me entiendes? porque tú creces solo, tú creces al lado, de tu mamá, trabajando duro, con tu madre, para, para criar a tus hermanos, y entonces, vos no, vos no, dejas de ser un hijo, dejas de ser un hijo, te convertís, en un amigo, en un esposo, en un padre, de tus hermanos, en una, entonces, eso como que te, como que te, que te cala, y entonces, al tú ser padre, con tus hijos, como que, a mí como que, como que se me movió el piso, como dicen, no hacía qué hacer, no había, no hacía, yo pensé que solo darles de comer, y mantenerle todo, era lo necesario, y no, hay muchas cosas, no basta, como dicen, Franco de Vita, no basta, y esto se lo digo, no porque, porque, quiera expresarlo, que yo no, directamente, directamente, yo pido perdón, a mis hijos, a mis hijos, porque, yo no, y a los cinco, no solo a los tres mayores, porque, Diego, que es el menor, y Martín, José Martín, que es también el de 17 ahora, de una u otra forma, yo me he portado mal, y ausente con ellos también, o sea, que alguien me explique, como dice aquel, pero sin embargo, yo estoy aquí, sigo aquí, Dios me presta vida, y me prestará vida, para ser padre, hasta que yo muera, entonces, yo les pido perdón, si en algún momento, me he portado mal, pero yo, quiero que sepan, de que el primer amor, de un ser humano, tanto de una mujer, como de un hombre, los primeros amores, son los hijos, son ustedes, así que, bueno, yo, yo, yo más que todo, es un mensaje, para todos aquellos padres, que se portan mal, reflexionemos, y para todos los seres humanos, también, reflexionemos, en darle tiempo, a la persona en vida, no digamos, no tengo tiempo, no digamos, no puedo ahora, no, hagámoslo, hagamos después, lo que queremos que hacer, pero hagamos lo más importante, el vínculo, que no se pierda, eso es lo más importante. Wow, increíble, definitivamente, un mensaje, que conmueve, que llega, y, como es que conocemos, más a profundidad ahora, esa parte tuya, no solamente de artistas, nunca lo había conocido, no, y ahora, es interior, pero, pero sí, también quiero, enviar saludos, muy especiales, para Mateo, que es mi nietecito, hijo de Marlene, y, y para mi nieta, mi nietita Andreita, que es hijo de Sergio, también, hija de Sergio, te miré muchas veces, en Miami, con diferentes agrupaciones, con Clavelatina, con Julito, sí, no te hemos visto, qué ha pasado, fíjate que, sí, fíjate que, yo me sorprendí, cuando, yo vine acá, como te decía antes, fuera de cámara, que yo vine, y fue un cambio de mi vida, ¿me entiendes? y entonces, yo la música, como que, la guardé ahí, y me dediqué, a sobrevivir, en este país, pero se da la oportunidad, con Clavelatina, fui varias veces a Miami, pero, no sé qué pasa, si es que, se le bajaron los toques, o los músicos, no sé qué pasa, sinceramente, no he tenido conversación, con él, pero, por mi parte, yo, yo he decidido, a emprender, emprender un proyecto acá, musical, porque me di cuenta, ahora, precisamente, con la hermana de mi cuñada, Lenita, con la hermana, hizo un baby shower, y me invitó, para que yo cantara ahí, y le digo yo, pero yo no, yo no, yo no tengo cómo, no estoy preparado, entonces, con el teléfono humano, me fui, apagaba los anuncios, para que no salieran los anuncios, y ponía la pista, de karaoke, pero me llevé los timbales, y entonces, estuve tocando, y estuve, o sea, vi que la gente se animó, y estaban, había muchas personas, gringas, como decimos nosotros, y entonces, canté un par de canciones, en inglés, y, o sea, las cosas, lo miré muy bueno, lo miré muy bonito, entonces, decidí, hacer ese proyecto, lanzarme con mi instrumento, con mis instrumentos, porque tengo, el timbal, y la guitarra, para cantar con la guitarra, las baladas, los boleros, y hacer cumbia, salsa, lo que sea, con los timbales, pero, montado sobre la pista, de karaoke, para comenzar, luego, poco a poco, voy a ir haciendo, las pistas ya originales, quitando la guitarra, quitando el timbal, para yo hacerlo en vivo, o sea, pero lógicamente, tu meta, es tener un grupo musical, o sea, en vivo, precisamente, de grupo, me gustaría, sinceramente, pero no, no lo creo así, pero sí, tal vez un combo, un trío, podríamos ser dos, tres, puede ser, porque ahora, la tecnología, te presta la facilidad, de hacer una pista, orquestada, me entiendes, y te mostré, tocando, claro, claro, esa es parte, de lo que quiero hacer, con la música ahora, aquí en Orlando, estuvimos hablando, hace unos minutos, me entendés, de, no te pongas serio, si no te pongas serio, no, es que, me, 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 me pongo, no tan serio, sino como, como, como que me toca, me entendés, ok, estamos hablando, buenas cosas, exactamente, cosas que, que, que también a mí me han pasado, y encontrar a alguien, que se identifique, con vos, y al final, te de un mensaje, me entendés, es bonito, porque yo, yo aprendo, de las personas, a las cuales yo, entrevisto, yo te hice un comentario, de Kenneth Cruz, este muchacho esteliano, que también está haciendo, su carrera aquí, y perseverante, entonces, yo le hice esa pregunta, a él, cómo perdonar, a un padre ausente, ¿me entendés? Entonces, el mensaje que diste vos, ¿me entendés? También, me llega, y obviamente, me pongo a, como decir, esa melancolía, pero no, yo creo que voy a cerrar, con, con broche, ahora, y muy contento, porque estábamos hablando de eso, de, de la celebración del bien padre, y, quiero que me, ayudes en esto, porque en Facebook, está como, vete, Verónica, Verónica, entonces, para finalizar, esta, esta pequeña conversación, y ojalá, haya una segunda, claro, dice, me compartieron esta publicación, estamos hablando de la foto, ¿no? Sí, me compartieron esta publicación, cuando la vi, que era mi padre, me emocionó de ver, tantos comentarios bonitos, hacia él, la verdad, me siento más que orgullosa de él, su talento es nato, y su humildad, lo hace único, es un excelente ser humano, amigo, compañero, te amo, papá, a pesar de todo, para mí eres, y serás el mejor, estoy orgullosísima, no puedo, con tanta alegría, confía en Dios, de poder verte pronto, te amo, te amo, te amo, eres grande, qué más perdón, creo yo, imagínate que, yo, yo sinceramente, fueron tantas etapas, que uno vive como padre, con sus hijos, y mi hija, bella, para que, yo sinceramente, ella, tuvimos hace poco, una llamada, que me entretenció mucho, porque fue la primera vez, que ella me expresó, pues su, su malestar, entonces, yo le decía, que no, que tenemos que hablar, y que yo tengo que decirle muchas cosas, también, pero que, que supiera que, no, tal de una, o como te digo, directamente, o indirectamente, tu vida, pasada, tu niñez, te marca, también, aunque no lo queramos, hay muchos que no, hay muchos que son, muchos mejores padres, que los que nosotros tuvimos, ¿verdad? Pero, en este caso, pues no se dio, pero sí, lo más importante, es que se ama, y creo que hay que tener la voluntad de perdonar, porque al fin de cuentas, ella no tuvo la culpa de nada, ella, los hijos no tienen culpa de lo que nosotros los padres nacemos, entonces, no pueden vivir con esa culpa, como hijo, culpándote, y culpándote, de que por qué, y que por qué, y por qué no lo tuviste, y por qué no, creo que no es así, el hijo tiene que liberarse, tiene que vivir feliz, y tratar de vivir su vida, de lo mejor que se pueda, a como usted es camino, duro, pues duro, suave, suave, como sea, el hijo tiene que ser, pero feliz, sobre todo feliz, vivir feliz, pero no con esa agonía, por qué no, por qué no hizo esto, por qué no, no, hay que liberarse, y es ahí, cuando te liberas de todo eso, donde tienes, y logras el perdón para el padre, bárbaro, excelente mensaje, yo igual, como usted decía, yo perdoné al mío también, yo perdoné al mío, porque así pasó, pero bueno, bueno, muchas gracias entonces, a ustedes, por haber llegado, hasta, estas alturas del video, que estamos hablando prácticamente, como una hora, de esta conversación, y si ustedes quieren una segunda parte, quieren conocer más de la historia, de este, peculiar, extrovertido, cantante, orgullo, nicaragüense, cara negra, Sergio Bendaña, pues déjenos sus comentarios, y con muchísimo gusto, nuevamente, venimos a Orlando, nuevamente, nos van a tocar la puerta, pero, con muchísimo gusto, se la vamos a llevar, así que, no olviden, bye, chau, 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 chau,